La noche nublada de estrellas Que no cierre con broche Para mí la luna llena Que me falte una mañana Dublada de sol Que me falte un día en mi semana Pero que no me falte tu amor Que me falta el abrigo Que me falta el alimento Que me falta el infinito Que me falta el firmamento Que me falten mis amigos Que me falte mi canción Que me cierren los caminos Pero que Nunca me falte tu amor Que no me faltes tú Porque sin ti no sé yo qué hacer Que no me faltes tú Tú eres mi razón de ser Que no me faltes tú Ni hasta ni mañana, ni ayer, ni hoy Que no me faltes tú Que nunca me falte tu amor Porque sin ti sería como tierra sin sol Quiero alimentarme cada día Con la lluvia de tu amor Que no me faltes tú Que no me faltes tú Porque sin ti no sé yo qué hacer Que no me faltes tú Tú eres mi razón de ser Que no me faltes tú Ni hasta ni mañana, ni ayer, ni hoy Que no me faltes tú Que nunca me faltes tú Que no 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 me faltas tú Gracias.